¡Suscríbete! 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 Entre un 41 y un 42% de los ciudadanos que habitan este país, además de esta importancia en cuanto al tema poblacional, la importancia de esta población tiene una relevancia en cuanto a que las características de entrada al mercado laboral definirá de manera importante las posibilidades futuras del país en cuanto al crecimiento económico y su sostenibilidad. En realidad, aquí tenemos que recordarnos, doña Felia, que es un tema que usted maneja muy bien, que cuando fue diputada en esta Asamblea Legislativa ya se venía hablando y lo tocaba el compañero suyo, Fernando Sánchez, que era el bono demográfico, doña Felia. Un bono demográfico que el país debe aprovechar porque hay una población joven que está en este momento en una edad productiva, en una edad de desarrollo que el país debe aprovechar y que tenemos que verlo en los países del viejo continente que lo supieron aprovechar en su momento y pudieron surgir. Pero también otras economías en Sudamérica que ya han estado pasando y no lo han sabido hacer y han entrado en crisis en cuanto al tema social, para ser claros. Sí, quienes entran en la fuerza de trabajo lo hacen en condiciones precarias, con baja escolaridad y sin acceso a condiciones adecuadas del trabajo. Ellos tendrán un efecto en el futuro sobre las posibilidades de crecimiento y bienestar de la población del país. Como diputados tenemos que abordar el tema con suma responsabilidad y sensatez. La globalización y los procesos de apertura que han caracterizado el estilo de desarrollo del país en las últimas décadas, han cambiado las posibilidades de las y los jóvenes hacia los sectores, perdón, hacer parte como actores determinantes en el desarrollo. Si bien el país ha conocido importantes progresos en materia de ampliación de las capacidades, también acumula rezagos de importancia que afectan de manera especial a las y los jóvenes. Así, por ejemplo, en materia de educación, el estancamiento de la ampliación de cobertura que sufriera el país en la década de los ochenta, implicó que un gran contingente de jóvenes encontraran en la fuerza de trabajo como una formación que se les ponía en desventaja para accesar a los empleos de calidad. Todavía la deserción escolar sigue mirando de manera importante las posibilidades de las y los jóvenes. Es importante rescatar que en la administración Arias, cuando comenzó, de cada cien alumnos que entraban a primer grado, solo se estaban graduando de quinto año 27. Y de esos 27, solo 5 ingresaban a la universidad y de esos 5, solo 1 lograban grado de escolaridad en la licenciatura o posgrado. Entonces, con esto, doña Felia, lo que le quiero decir es que aquel cuento que somos un país muy educado es algo a medias. Hoy, gracias a Dios y con las políticas que se vienen haciendo desde la administración pasada, la administración Arias Sánchez y continúa la administración Laura Chinchilla, hoy tenemos ya casi un 50%. Ya esos muchachos, en razón de 7, 8 años que lleva ya este programa, 7 años de Avancemos, hemos logrado aumentar el doble en la escolaridad. Ya llega casi a un 50% aquella cantidad de niños que entran desde el primer grado y que logran llegar a quinto año. Pero vieras que si esto me pone a mí muy contento y me agrada, me preocupa. Me preocupa porque no todos estos muchachos están accediendo hoy a la educación superior y hoy no se están graduando. Y sí es cierto que no ocupamos que todas y todos los jóvenes entren a la educación superior, pero que sí vengan a llenar una vacante de trabajo en la educación no formal, en la educación formal. Y ahí es donde yo creo que hemos venido haciendo las cosas tímidamente. Y pues, si se quiere, critico un poco al gobierno de turno, pero planes como los que se está llevando el Ministerio de Trabajo, yo creo, de empleate, creo que tienen que mejorarse y desarrollarse más. El INAH ahora en manos de don Francisco Marín, pues ha venido tomando un rumbo un poco reforzado con el Ministro del Trabajo, que viene de esa institución y conoce la problemática que tiene una institución tan grande como es el INAH, la cual es muy difícil de poder programar y desarrollar cursos, ya que como toda instancia de gobierno y a veces burócrata, tiene que planificar anualmente. Y las herramientas en cuanto al trabajo y a la forma que tenemos que desarrollarnos, no dan chance, tienen que ser más ágiles, tenemos que programarnos más rápido y poder reaccionar, porque el mercado realmente es competitivo y el mercado mundial y las empresas que vienen a instalarse en el país de globalización, que lo que buscan son personas preparadas en el tema de inglés, en los cuales hemos dejado de ir muchos trabajos, y debemos de programarnos mejor, pero también con más y mejores oportunidades de que puedan recibir ese inglés técnico y que puedan atender una llamada, por lo menos para trabajar en los call centers, donde hemos sido exitosos y todavía hoy vienen a buscarnos, porque tenemos muy bien el poder comunicarnos en inglés. Esta salida de la educación tiene como consecuencia una incorporación temprana a las fuerzas de trabajo, en condiciones de desventaja, los muchachos y los muchachos que salen de ahí tienen que salir a buscar trabajo. Además, el crecimiento del sector informal se alimenta en gran medida de la entrada de jóvenes a empleos de mala calidad. Principalmente ahí tenemos un caso de migración, doña Félia, porque el que viene de Nicaragua o el migrante que está viniendo de las islas, del Caribe, no son personas adultas mayores, por lo general son personas jóvenes que se arriesgan a un mundo mejor que la migración les permite, y consideran que Costa Rica es un país, pero ahí tenemos que trabajar en políticas de migración, en políticas de ver cómo buscamos las ayudas de cooperación internacional, ya que esto vuelve caro y los ojos de la cooperación nos ven a nosotros como un país rico o un país, dicen ellos, de clase media, de los cuales no tenemos necesidad, pero es cierto, no tenemos necesidad en los costarricenses, pero los migrantes son muchos. Me decía el director del Calderón Guardia, al cual me reuní la semana pasada, que cada 10 embarazos que estaban haciendo en Calderón Guardia, 6 o 8, no preciso en este momento, eran de nicaragüenses, y que en los tiempos de respuesta de emergencias, casi que el 70 o 80% también de atención son hacia personas nicaragüenses, los cuales algunas veces están indocumentados en el país o no están registrados ante la Caja del Seguro Social, y son facturas que se nos van haciendo grandes día con día y que no tenemos cómo cobrarlas. Y en el caso de las señoras nicaragüenses, cuando vienen y tienen a sus hijos en el país, ya esos seres humanos son costarricenses y tenemos que darle todos los derechos y todas las ventajas como costarricenses, entonces tenemos que ir trabajando en eso. Cabe destacar también la problemática de los CESIS, esa gran cantidad de jóvenes que no están, perdón, de los niños, que no están ni trabajando ni estudiando, eso tenemos que desarrollar, o sea, hay una generación ahí de personas que es justamente empata con ese bono demográfico que son personas hoy entre 24, 25 años y 27 y 28 años que son más hoy en el país que adultos mayores, pero son personas que no están aportando nada al país y que en algún momento van a seguir teniendo una serie de necesidades y vamos a llegar a lo que ya casi estamos llegando, que no hay un relevo generacional. Hoy las parejas costarricenses casi no quieren tener hijos, las parejas jóvenes están teniendo un promedio de uno que con eso no están sustituyendo, y entonces yo creo que ahí es donde la Defensoría de los Habitantes, Doña Ofelia, debería llamar más la atención, y eso es lo que quiero decirle, porque yo creo que ya no me va a dar tiempo, pero sí tenemos que llamar más la atención, Doña Ofelia, eso le pediría al Gobierno, usted como Defensora, y en estos documentos que usted viene realizando, porque sí tiene que haber una inversión, una inversión más destacada, más directa hacia esta generación, y esto con el fin de crear una política pública que sustente los problemas de esta generación, pero los problemas del país, porque estamos hablando que esta gente que hoy está entre 24 y 27 años, dentro de 30, 35 años estarán en edad de pensión, si seguimos igual con esta misma edad de hoy, y no va a haber quien lo sustituya, va a haber una caja cada vez con más deterioro, con menos ingresos, y entonces ahí es donde le pido que por favor investigue, que por favor señale quién está haciendo mal estas cosas, pero yo sí creo que el país tiene que desafiar más, tiene que desafiar más y apostar por las nuevas generaciones, en cuanto al tema de la preparación académica, tenemos que difundir más otros idiomas, y tenemos que fortalecernos y ser más competitivos, Doña Ofelia, son cosas que realmente 15 minutos, cuesta mucho hablar de una generación más cuando estuve 5 años, gracias a Dios, incorporado a una institución que pasábamos estudiando este tema, creo que resulta importantísimo tener más recursos para el Consejo de la Persona hoy, muchas de estas cosas que yo tengo fe y que le puedo hablar a usted, y viéndola a las ojos y sabiendo que es verdad, es porque hicimos una encuesta, y la primera encuesta nos ayudó el PNUD, pero ahora va a haber una segunda encuesta, y estamos viendo cómo se publica, cómo se trabaja y cómo se desarrolla, pero es importante tener los números para tomar decisiones, en serio, muchísimas gracias, quisiera ver si puede hablar un poquito del tema, señor Presidente, ya dejo en manos de Doña Ofelia. Muchas gracias, Doña Ofelia.